Ya estamos de regreso y hoy, francamente, vamos a hablar de temas ambientales. Yo creo que urge tocar esos temas y no dejar que se pierdan. El calor que está usted sintiendo tiene muchas causas en lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Están con nosotros dos activistas ambientales, Gaby Arriola, Pablo García Gómez, de Red Alebrije. Gaby también de Déjame Plantado. Y bueno, nos vienen a platicar de un proyecto que le llaman Recupera tu Espacio. Gracias por acompañarnos. Así es, gracias, Alonor. No, al contrario. Y bueno, Recupera tu Espacio es un festival, es de lo que venimos a platicar hoy. Es un festival de identidad, pero basado en la diversidad de la ciudad, en la diversidad de propuestas ciudadanas. Y bueno, eso es lo que queremos resaltar en ese día. El objetivo principal es precisamente el recuperar la ciudad para los ciudadanos. Eso es lo que, a partir de todos los eventos que hemos tenido recientemente en León, en donde, pues, ha sido... Nos han quitado la ciudad, Gaby. Exacto. Hemos tenido como que los protagonistas son la contaminación, las arbitrariedades, el autoritarismo. La inseguridad en otros aspectos. El abuso de autoridad, la inseguridad. Entonces, bueno, como tenemos todos estos fenómenos que, como mencionas, nos han arrebatado la ciudad, entonces, bueno, ya tenemos como una urgencia máxima de recuperar la ciudad para los ciudadanos y eso es Recupera tu Espacio, precisamente. Platica en Meditation, ¿es un festival en un día o es una actividad continua? Es un proyecto. Más bien, Recupera tu Espacio es un proyecto que tiene como su punto de partida, por decirlo así, en este 5 de junio, este domingo 5 de junio, aprovechamos el Día Mundial del Medio Ambiente como para, precisamente, en ese marco, recuperar nuestra ciudad para tener un ambiente mejor, pero en todos los aspectos. Digamos que ahí arranca. Sí. ¿Qué va a pasar el 5 de junio? ¿Qué van a hacer? ¿Qué han planeado? El 5 de junio tenemos un encuentro de colectivos y también de organizaciones ciudadanas. Eso es lo que tenemos el 5 de junio. En donde, bueno, la idea es replicar, precisamente, este tipo de actividades y de iniciativas ciudadanas por toda la ciudad. Esa es la idea. Hay algunos grupos vecinales que ya se están uniendo en esta ocasión y, bueno, la idea es tomar toda la ciudad, recuperar toda la ciudad para los ciudadanos, para, precisamente, poder mejorar nuestra calidad de vida. ¿No se realiza en un lugar específico? ¿Tendría lugar en varios puntos de la ciudad? Bueno, inicialmente se va a trabajar la plaza principal por varias razones. La más importante de ellas es el punto de encuentro. La identidad, digamos, que los leoneses reconocemos entre toda nuestra diversidad de, bueno, orígenes, opiniones, formación, creencia, etcétera, es, pues, precisamente la plaza principal. El ombligo cívico de la ciudad, digamos. Por decirlo así, ¿no? El núcleo de la fundación de nuestra ciudad, del origen, y sede también, pues, de los procesos administrativos. Esa sería un poco la razón por la cual empezar en la plaza principal, pero no es exclusivo de ella. La intención es que el espacio público, como su nombre lo indica, debe ser utilizado por la ciudadanía, no tanto por intereses particulares. Y ese es un poco el sentido, ¿no? Que los ciudadanos reconozcamos el espacio público y lo usemos para dialogar. ¿Para qué el diálogo? Pues, precisamente, es en el diálogo en donde surge la construcción de propuestas, surge la construcción de intervenciones de una organización, y lo más importante, del reconocimiento, el reconocernos como parte de... Y luego, como es plural, y hay muchas organizaciones de diverso tipo, también encontrar coincidencias, ¿no? Exacto. Ahorita que mencionas, a propósito de la diversidad y las organizaciones, bueno, tenemos, por ejemplo, ya confirmados para el 5 de junio, para Recupera tu Espacio, están Plataforma Paz, Mitote Popular, el Centro de Derechos Humanos Victoria 10, va a estar el Grupo de Rescatistas Independiente, también tenemos Colibrís de Guanajuato, tenemos Greenpeace León, Déjame Plantado, por supuesto que va a estar, el Nopal Político, Ciudadanos Hartos, la Organización Vecinal de San Juan de Abajo, el Proyecto Vecinal Somos Santuario, también tenemos un taller de mandalas, por supuesto, Colectivo 2 de Enero, junto con quienes estamos coorganizando el evento, Reda Lebrije, por supuesto, y el ensamble, nos va a acompañar el ensamble musical de la UPIG, también, para este festival de identidad, de diversidad. ¿La UPIG, el Poli? Exacto, del Instituto Politécnico Nacional. Exactamente. Es la Unidad Profesional de Ingeniería, es algo así, pero no es el Politécnico. Muy bien. Y entonces, es una especie de actividad cultural, pero hay también encuentros, foros. A ver, platica un poco el programa, pues, para que la gente sepa, si se anima a estar ahí, ¿qué podría encontrar? El asunto es que cada quien llega a compartir algo, como que lo que le nazca, pues. Esa es la esencia. Un foro. No, hay un... Exacto, es un foro de propuestas, por decirlo así. Entonces, algunos... ¿Van a estar al rayo del sol? ¿Van a tener alguna carpa? No, va a ser en la tarde. O sea, lo padre es que, como cada domingo, de hecho, nos estamos reuniendo aquí algunos colectivos, como el colectivo 2 de enero, que fueron los pioneros, a dar talleres y en un tendedero informativo de 7 a 9 de la noche, aquí en la plaza principal. Que hay mucha gente el domingo de la noche. Sí. Sí, mucha. Y ahora, bueno, lo vamos a... ¿Se acerca la gente? Digo, ¿está en este trabajo previo? Sí, la respuesta está padrísima. O sea, se acercan muchas personas. Hemos estado ya también durante un poco más de un mes haciendo talleres para niños. Y es muy, muy gratificante la respuesta, tanto de niños como de adultos. Entonces, este domingo 5 de junio vamos a empezar más temprano, debido a la ocasión especial. Entonces, vamos a estar desde las 5.30, de las 5.30 en adelante, a 8.30 o 9. Vamos a ver cómo se va a hacer. ¿Y cómo se vaya presentando la dinámica? Sí, bueno, incluso parte del trabajo precisamente radica en que las personas que llegan, nos platican con nosotros, se integran en los talleres, también empiezan a retroalimentar. Y de esta retroalimentación van surgiendo propuestas en donde se va creando una red de colaboración ciudadana. ¿Por qué es importante la red de colaboración? Bueno, de entrada, como su nombre lo indica, crea tejido social. El tejido social en varios países del mundo ha sido descrito como la única manera que funciona para poder ponerle un alto a la inseguridad. Pero no sólo esto, sino que la misma iniciativa ciudadana permite darle solución a problemas complejos, como los problemas socioambientales. El problema de la calidad ambiental está ya de tal magnitud que las autoridades están rebasadas. Entonces, la única manera en que se puede realmente generar una solución es desde la ciudadanía misma que crea estas soluciones, que se involucra, que propone y desde su propuesta está el compromiso. Porque si no son fórmulas mágicas que pues en realidad nunca funcionan. O sea, consumen presupuesto, tenemos discursos muy bellos, pero fuera de esa parte, pues es demagogia, vamos, ¿no? O sea, no aporta. Entonces, que por un lado la ciudadanía reconozca un espacio en donde puede dialogar abiertamente, donde se puede identificar con otras personas que tienen una serie de inquietudes similares, permite establecer este puente en donde se establece un objetivo común. Y el objetivo común se vuelve un motor que dinamiza a la sociedad y le ayuda a tomar conciencia de que la problemática se puede resolver desde sus mismas... Recursos o... Claro, esa es la palabra. Sí, sí, sí. Oye, pero eso va a requerir, pues como me decías hace rato, continuar con el trabajo. Después de la primera jornada hay que aterrizar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, trabajando en los diferentes barrios de la ciudad. Claro, exacto. Sí, es un proyecto pensado no para colectivos, sino para toda la ciudad de León, completamente incluyente, y del cual precisamente pensamos en ese día comenzar a detonar y empezar a formar esta red de colaboración por toda la ciudad, en donde precisamente a lo mejor grupos que ya están comenzando a hacer algo, personas que tienen la inquietud, que ya se dan cuenta de que está en nuestras manos cambiar la ciudad, de que ya se han dado cuenta que pues ir a votar cada X años pues no va a hacer nada. O al miércoles ciudadano, a ver a un político ahí que te promete cosas que no cumple. Exactamente. Que creo que ya ni los utilizan los miércoles. Exacto, exacto. Quienes ya tienen como esa idea de que hay que tener una organización autónoma como ciudadanos, pues puedan precisamente adherirse, ¿no? A alguna de estas propuestas o mejor aún, pues formar la propia, ¿no? Se está dando de muchas maneras. ¿No se han dado cuenta, por ejemplo, que hay barrios donde la gente ya se conecta por WhatsApp para alertarse cuando hay situaciones que, bueno, pues de riesgo de cualquier tipo? Como que esta forma horizontal a lo que nos está obligando la situación, ¿no? Exactamente. Como que ante los problemas y la crisis, pues lo que te queda es organizarte, ¿no? Y bueno, pues precisamente tú sabes que estuvimos, participamos en la defensa del Boulevard Hidalgo y pues bueno, si algo nos ha... ¿Tú fuiste a dar hasta la cárcel? De hecho, sí, también. Sí, de hecho, pues sí, están todavía en proceso. Yo no es para reírse, pues, pero fue dramático en su momento. Están en proceso las denuncias todavía. ¿En derechos humanos qué te han dicho? Por cierto, digo, saliendo un poco del tema, ¿cómo sigue abierta la investigación? Sí, 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 sigue en proceso. Todavía no ha habido como una conclusión de la misma. En cuanto la haya, pues también vamos a comunicarlo a los novios y todo. Pero bueno, después de todo esto, de todo lo que ocurrió, pues bueno, nos damos cuenta de que parece todo lo contrario, parece como una actitud de agresión por parte de las autoridades a los ciudadanos, ¿no? Se ve como esta... ¿Ven una amenaza en que la gente se organice? Se ve una tendencia a solamente como atender a los intereses de unos cuantos, ¿no? Y la ciudadanía queda en segundo término, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos vemos obligados a responder. Por así que si nos atacan en nuestros intereses, nos vemos obligados a responder con una declaración de paz. Los ciudadanos que tenemos propuesta y que nos organizamos, que tenemos propuestas reales encaminadas hacia el bienestar común, con lo que siempre vamos a responder es con una declaración de paz. Y para que haya paz, tiene que haber integración social, que es lo que vamos a intentar, pues, emprender este domingo en este proyecto de Recupera tu Espacio. Y tiene que haber educación ambiental, y tiene que haber cultura, y tiene que haber una serie de cosas que, bueno, pues no se están dando, al parecer, por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacerlo como ciudadanos. No vamos a permitir, pues, que nuestros derechos de tener una buena calidad de vida se vean transgredidos. Así que, en este sentido, pues, tenemos que responder organizando precisamente esta integración social, esta educación ambiental, esta organización ciudadana que urge en la ciudad. Si otras organizaciones quisieran participar, ¿cómo se dirigen con ustedes? ¿Cómo los buscan? ¿Alguna página? En la página de Red Alebrije, aquí es donde se pueden dirigir. Y tenemos también un evento de Facebook que se llama justamente así, Recupera tu Espacio. Aquí se puede, nobremente, agregar, incorporarse, y está completamente abierto, incluso si quieren llegar ese día. Recupera tu Espacio, Recupera tu Espacio León. Recupera tu Espacio. Y ya, no había nadie que tuviera ese nombre. Muy bien. No, incluso, bueno, este evento es tan incluyente que si revisamos los invitados quienes han confirmado, pues, incluso un colectivo de Guanajuato, ¿no? Está apoyando, viene a comunicar esta situación lamentable de deterioro de nuestros espacios naturales, nuestras áreas naturales. Bueno, en el caso concreto de la Bufa, ¿no?, que es del colectivo Colibríes. Ya, tal vez, otro día este podríamos retomar el tema de la degradación de todos los espacios ambientales del Estado. Con mucho gusto. Lo ponemos en la agenda. Lo único que hemos puesto en el... Han estado aquí Colibríes, ¿eh? Sí, así es. Hemos hablado del tema, sí. Pero pueden regresar con mucho gusto. Y Alebrije también, porque de eso no hemos hablado, la tarea que ustedes hacen propiamente como red, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo único que hemos puesto en el evento, que no es de partidos políticos, no religioso y no lucrativo. ¿Se parece por ahí a algún político que será bien recibido o no? Como ciudadano, tiene totalmente cabida. Como estandarte político, no es el momento ni el lugar. Hay instituciones para ello, hay momentos y lugares. Este es un evento ciudadano y cualquier persona que... Ni pan ni pri, pero tampoco ni morena ni nadie. Que vayan como ciudadanos. Cualquiera que tenga una camiseta de un partido político, lo vamos a correr a patadas. Y la declaración de paz. Así, perdón. Muy bien, entonces repetimos. Domingo, 5 de junio, 5 de la tarde. Así es, 5 y media. 5.30 en la Plaza Principal de León, frente a la presidencia. Sí, junto a la esta bandera. Muy bien. Estará, bueno, el evento se llama Recupera tu Espacio y ciudadanos de diversas organizaciones, ciudadanos también sin organización, por el gusto de ir, estarán ahí dialogando y, bueno, teniendo algunos interludios ahí también de música, según me dices. Sí, juegos, talleres, pláticas, de todo. Entretenimiento y conciencia cívica. Así es. Bueno, pues, suerte, éxito. Estamos pendientes de lo que pase ahí el domingo y nos vemos pronto para decir cómo van a continuar, ¿no? Claro. Porque de ahí me imagino que resultará algún tipo de propuesta. Eso esperamos. Si todo sale bien, eso es lo que esperamos. Correcto. Que salgan muchas propuestas. Los esperamos aquí, Gaby y Pablo. Pues, muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos.